¡Aplausos! Para los bravos, traigo este ritmo, para en este lugar todos a bailar, ya se ha formado, la salsa buena, y el sol de los cueros salen a bailar. Se me ha formado, la salsa buena, y el sol de los cueros salen a bailar. ¡Aplausos! Para los bravos, traigo este ritmo, la salsa buena, y el sol de los cueros salen a bailar. ¡Aplausos! 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 Hay que ser bien bravo para amarachar Hay que ser bien bravo Con esa cuenta sobre todo no vas a pasar Hay que ser bien bravo para amarachar Pero tú tienes que darte cuenta, madame Que esto es para general Hay que ser bien bravo para amar Y aquí yo sigo esperando para darte esa lección Y así poderte enseñar Y así poderte enseñar